Como parte de la reconstrucción del tejido social y el rescate de espacios públicos, el gobierno municipal de Acapulco presentó una exposición fotográfica sobre los oficios de los acapulqueños que fueron plasmados en 65 murales y edificios de unidades habitacionales. En la exposición fotográfica de los murales de oficios de Acapulco, que se instaló en el centro de la ciudad, se mostró el trabajo hecho por los artistas plásticos David de León y Miguel Ángel Sotelo. Se va a hacer una exposición de los más de 60 murales que hay hoy en Acapulco y que lo vamos a hacer en una exposición para que conozcan lo que se hizo con jóvenes y artistas acapulqueños que hoy son participantes en festivales internacionales de cultura urbana. Este proyecto forma parte del programa de mejoramiento de unidades habitacionales con arte urbano con la finalidad de fomentar cultura y fortalecer el tejido social. En los edificios de unidades habitacionales, bardas de colonias y barrios históricos, los artistas plásticos y urbanos con técnica de aerosol y pintura con brocha plasmaron los temas de los oficios de Acapulco, como la vendedora de chilate, el taxista, la vendedora de piñata, el clavadista de la quebrada, entre otros oficios. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!